Central Andrés Hurtado trasladado, atención, al penal de Lurigancho tras ser clasificado a ese penal por el INPE. Recordemos que anoche Andrés Hurtado fue trasladado al establecimiento penitenciario transitorio de Ancón, pero faltaba su clasificación. El INPE ha decidido el día de hoy mediante un tuit que sea trasladado al penal de Lurigancho donde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial. Estaremos en unos segundos en vivo precisamente con el último minuto sobre esta información. Además, golpe al crimen organizado. Caen el friki y chucho, brazos armados de el monstruo Hillo Jairo. Y atención, ojo con esto, conductores, caos vehicular en estos momentos en la bajada de Armendariz. Mañana inician los trabajos del corredor turístico Miraflores Barranco. Conozca cuáles son los desvíos esta noche en la edición central. Inician debate en el Congreso para aprobar la ley de terrorismo urbano. ¿Qué está sucediendo? El último minuto, por supuesto, con nuestro compañero Álvaro Cineros en unos segundos más. Inmediatamente nos vamos contigo, Fiorella Martínez. Hasta los exteriores del penal, Luri Gancho, el INPE, ha decidido que allí pasará Andrés Hurtado los próximos 18 meses de prisión preventiva. Contigo, el último minuto. Buenas noches, Marisol. Como bien has señalado, hace poco más de dos horas el INPE por fin informó a qué penal será clasificado Chibolín, Andrés Hurtado. Y es efectivamente el establecimiento penitenciario de Luri Gancho. Bueno, recordemos que anoche él pasó, durmió en las instalaciones del penal de Ancón II, porque ahí fue donde lo derivaron hasta que el INPE pueda designar finalmente dónde cumplirá la prisión preventiva de 18 meses. Ya hace poco más de dos horas se ha confirmado esta noticia y nosotros estamos en el lugar en exteriores de este centro penitenciario con gran expectativa, ¿no? Esperando para ver el movimiento y el despliegue que pueda tener este conductor de televisión hacia el interior de este reclusorio. Lo que sí han podido confirmar fuentes de comunicación del INPE hacia Panamericana Televisión es que hoy Andrés Hurtado Chibolín dormirá, pasará su primera noche en el establecimiento penitenciario de Luri Gancho. Así es, esta noche ya tendría que ser trasladado en los próximos minutos hacia el interior. Recordemos que se le dictó 18 meses de prisión preventiva en medio de todas estas investigaciones por lavado de activos, por también sobornos, por cierto tráfico de influencias, entre otros delitos que aún están en investigación. Pero estas investigaciones se van a desarrollar con la presencia de Andrés Hurtado en prisión al interior de este penal. Ya han llegado algunos medios de comunicación, nosotros también vamos a permanecer en este lugar. Marisol. Tenemos precisamente el tuit de INPE, atención, INPE informa al procesado Andrés Hurtado Grados, ha sido clasificado al establecimiento penitenciario Luri Gancho, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE. Como bien nos comenta nuestra compañera Fiorella Fuentes del Departamento de Comunicaciones del INPE, nos han informado que durante los próximos minutos será el traslado desde el penal de Ancón, donde anoche durmió Andrés Hurtado, hasta el penal de Luri Gancho. Fiorella, contigo. Sí, Marisol, hoy tendría que llegar ya en los próximos minutos hacia este lugar. Nosotros en la tarde incluso hemos conversado con el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, quien justamente nos mencionaba la posibilidad de que Luri Gancho sea uno de los penales al cual él tendría que ser clasificado, ya sea por antecedentes, por capacidad de los penales o por las condiciones que así lo determine el Instituto Penitenciario. Y efectivamente horas después se confirmó que Andrés Hurtado ya será trasladado a este lugar. Nosotros, para citar un poco a la gente que nos está observando también desde provincia y aquellos que no han podido llegar hasta este lugar, es una zona que tiene muy poca señal, Marisol, porque hay bloqueadores justamente de estos receptores de señal para que los presos en teoría no tengan comunicación con el exterior. Por eso nosotros permanecemos en esta zona, al tanto también de la puerta principal que se encuentra a mis espaldas, por donde tendría que ingresar en un vehículo del INPE para que pueda hacerse, por supuesto, todo el papeleo, todos los documentos necesarios y ya se le pueda designar también una celda. Y por supuesto, todos estos requerimientos y trámites que tendría que pasar esta noche, porque repetimos, fuentes de comunicaciones del INPE nos han confirmado con Americana Televisión que Andrés Hurtado pasará hoy su primera noche al interior del establecimiento penitenciario de Lurigancho y se prolongaría hasta marzo del 2026, siempre y cuando la apelación que ha presentado su defensa no llegue a buen Puerto Marisol. Estamos al tanto de la salida de Andrés Hurtado desde Ancón hasta el penal del Lurigancho, donde como bien dices, pasará los próximos 18 meses de prisión preventiva y estaremos contigo para lo último de la información apenas esté llegando hasta el penal del Lurigancho. Gracias Fiorella por este último minuto.